Hola a todos, es lunes, son las 11, estoy muy muy dormida, me he hecho pausa para calentarme el café, tengo puesto el aspirador Hoy en principio trabajo por la tarde, estoy muy dormida, he dormido muy mal, pero muy mal, me ha costado muchísimo despertarme Hoy hemos apurado a tope con Albert, en plan 5 minutos más, 5 minutos más, hasta que ya nos hemos tenido que levantar porque él se tenía que ir a trabajar Y yo he llegado, he estado organizando algunas cosas porque no tengo nada de hambre, no me he hecho nada de desayuno He organizado, he ordenado un poco, tengo el aspirador puesto, ya los he sacado, están ahora ahí todos caos en el sofá Tenemos un día, asquerosillo, está súper tapado, o sea, de hecho yo antes pensaba que había como, eh, boira Estos problemas que tengo últimamente con los idiomas, boira, boira en castellano Voy a ir a, eh, niebla Estoy muy subada de aquí que me haya hecho café doble en mi supertafón Obviamente hoy también nos ha pasado lo mismo de que he ido a acompañar a Albert al metro Y Belén se ha quedado ahí mirándolo mientras iba por las escaleras Y yo, Bela, cariño, que se va a trabajar, el papi se va a trabajar Más mono Tengo este pelo que me está tocando la moral Así que me voy a tomar el día con calma Voy a organizar un poco la casita porque también os quiero grabar el house tour Pero hay un par de cosas que quiero hacer antes del house tour Como por ejemplo la limpieza del armario Y organizar un poco también la habitación de Albert Porque ahora tengo un par de cosas por en medio porque tengo una bici Que me gustaría poder guardar fuera Pero le tendré que buscar como una funda de plástico o algo así Para que no se me estropee porque es muy chula Es una bici plegable que me ha regalado mi padre Y luego, bueno, o sea, hay cuatro cosas que quiero acabar de organizar Porque más o menos ahora como tengo el piso es bien Pero aún hay cosas por en medio que tengo que ver cómo lo organizo Además voy a ver si algún día de esta semana o este fin de Me pongo a organizar el balcón Porque el balcón está guarrísimo Porque arriba tengo como un pollete donde se ponen las palomas y se me cagan Y tengo todo el balcón cagadísimo, cada dos por tres Es un infierno Y aparte no me he puesto aún a organizar el tema de plantas Que tengo que hacer limpieza Hay un par que se han muerto creo Pero tengo muchas repetidas Entonces quería buscar, a ver si podía ir a comprar Quizás en el Ero y Berlín puedo encontrar Quiero un par de jardineras grandes Para colgarlas o para tenerlas en el suelo Para poner los albeberas que tengo aquí dentro de casa Que tengo como cuatro o cinco en tiestos pequeñitos Pues plantarlos todos juntos y tenerlos todos juntos ahí Y luego otra de las plantas suculentas que tengo fuera Hacer lo mismo O sea, quiero organizar las plantas Me hace falta comprar sustrato Necesito tierra Que no sé si pedirlo por Amazon O aprovechar que iré al Ero y Berlín Pues eso Y el otro proyecto que tenía pensado hacer este fin de Es ir al Ero y Berlín el fin de semana con Albert Para el fin de semana Porque puedo mover el coche Que mi coche está, chicos Está aparcado debajo de un árbol Donde están todos los pájaros del barrio O sea, tengo el coche Cagadísimo Entonces, a ver si el fin de Aprovechando que lo muevo Me voy y le pego un manguerazo ¿Sabes? En plan, en estos sitios para lavar el coche Porque, o sea Está estucao Estucao Todo O sea, horrible Y es que Pasamos a ir por el lado y dije Hello Entonces esa es mi idea para este fin De ir al Ero y a comprar Las jardineras Lo de la tierra Para arreglar de una vez Todo el tema de las plantas Que tengo aquí dentro de casa Porque la monstera la tengo que transplantar Porque está gigante Mirad O sea, este es el rincón de las plantas Ahora, bueno Hay un par de cosas por el medio Pero mirad como está Que, o sea Se me está levantando Le quiero poner un tiesto Más grande Tengo que buscarle más palitos Porque obviamente se me está Se me está desmontando toda un poco Y este tiesto no me gusta Entonces quiero buscar un tiesto Pues un poco más grande Esta está aquí un poco Apretujada también Y, bueno Tengo aquí la regadora Pero esta Veis que está en un tiesto enano Pero dentro de un tiesto enorme Que es donde la quiero transplantar Que es esta así como rollo una palmerita Que ahora, por cierto Las voy a regar Porque hace unos días que no las rego Y ves Aquí tengo Una aloe vera Otra aloe vera A lo de vera A lo de vera Y es como ¡Ah! Y mirad Os voy a enseñar De hecho voy a cerrar ahora Pero ¿Veis lo que os digo? Está O sea Todo esto es lo que quiero organizar Quiero ordenar Pero Bueno Tengo el colchón aquí Porque Maggie se meó el otro día Y lo tengo que meter en la lavadora Pero Está todo lleno de cagadas Y si voy para allá Aún hay más cagadas Y aún Que está El balcón está hecho un desastre Entonces esto es lo que quiero organizar Esta Esta semana Tenemos un nón y dormidito Una vela y una malla y dormiditas Que vela Que se ha ido el papi A trabajar Y tú estabas ahí Mirando Donde estaba el papi Este rincón O sea No me disgusta El tener todas las plantas aquí Pero bueno En el banquito este Ahí en esa caja Tengo mantas de repuesto Para el sofá De esas de taparte Y aquí tengo El aspirador chiquitito Y cosas así Rollo de Eléctricas En plan Timers Enchufes extra Y tengo el rollito de limpiar el sofá No me acaba de convencer No sé Este rincón Esta parte de aquí Obviamente me encanta Aún tengo que Organizarla un poco Porque también tengo que hacer esto A ver si Se lo enseño a mi hermana A ver si me puede ayudar Un poco más No sé Despejar un poco Esa estantería De tanta planta Porque claro Todas esas plantas Son las que estaban Donde está el árbol ahora Pero es lo que os digo Que quiero organizarlas Todas un poco A ver El pisito Está Más o menos cuadrado Pero Es lo que os digo Me falta organizar Y despejar un poco Quiero deshacerme de Algunos trastos Y ordenar Y esto Está quedando por culo Que lo bajamos del armario Con lo que me gustó subirlo Porque Había un chico De Wallapop Que me escribió Creo que fue el viernes O el sábado Diciendo Oh estoy muy interesada Otros vengo a buscar hoy No sé qué Quedamos Y Me dejó plantada No me contestó Y me da una rabia horrible Porque Tengo muchas ganas De deshacerme de este pack de focos Porque no los uso Las pantallas que utilizaba antes Para grabar En el otro piso Como tenía más espacio No me importaba Tener un foco de esos Dando por culo por el medio Pero lo que Me compré hace poco Son las mini pantallitas LED Que ya pensaba Comprarme de estas Que no llevan cables Que van con batería Y entonces Esto es que No lo utilizo No lo necesito Tengo focos ahí De grabación de exteriores En plan Lilliputs Que no voy a usar más Porque ya Aparte de que ya no estoy haciendo Ese tipo de grabaciones Y no estoy haciendo grabaciones En general Ocupan un montón Y era una de las cosas Que tenía muchas ganas De deshacerme Porque así En la parte de arriba Del armario Pues puedo guardar La ropa de invierno ¿Sabes? Las mantas En plan Cuando el edredón No lo usemos Pues poderlo plegar En una de estas bolsas Hay que tenerlo arriba Y Bueno Organizar un poco Creo que Hoy no Porque esta segunda La tengo La tengo un poco liada El miércoles Tengo reuniones Y tal Pero el miércoles Voy a ir con mi mami A ver a mi tía Pepa Mi tía Pepa Es La hermana De mi abuela O sea Es mi tía abuela La tía Pepa De toda la vida Y ahora Es la Bueno es la última hermana Que queda ya Es la última Y está No está confinada Pero está Bueno ya vive sola Vive en su casa Pero lo que pasa Es que cuando Llegó el virus Ella estaba En una residencia En una de las peores residencias Salió en las noticias Y todo Porque la habían operado De un ojo Y estaba Creo que estuvo Fue a la residencia Que está cerca de casa Mis padres Rollo para estar Una o dos semanas Mientras le hacían Las curas del ojo Porque no podía cocinar No se podía valer Por sí misma Durante ese tiempo ¿Vale? Y la pilló La pilló el COVID Estaba ahí encerrada Bueno que Que nos explicó Una de cosas Que dices Dios Entonces claro Ella lo pasó muy mal Al final No la dejaban salir Mi madre llamando Amenazando Bueno Un pollo horrible Al final Dio positivo en COVID Le hicieron el test otra vez No sé qué Al final Era un falso positivo Salió negativo Y nos la pudimos llevar Y está en su casa ¿No? Pero hace poquito La han tenido que volver a operar De hecho creo que Desde que salió de la Desde que salió de la De la residencia Mi madre va Cada miércoles Y está con ella La ayuda a limpiar Le deja comida hecha O sea la está cuidando Mi madre básicamente No Entonces Mi madre me dijo Oye por qué no te vienes El miércoles Que es el día que va ella Y la vemos Y así se pondrá muy contenta Y tal Porque mi tía abuela No tiene hijos Y no tiene nietos Yo soy como su Nieta digamos Y dije Ay vale pues sí Entonces ya me he montado El trabajo Tengo una reunión El miércoles Pero haré la O sea Trabajaré antes de la reunión Y ya he quedado con mi madre Que me venga a buscar Justo después de la reunión Y vamos a ir A pasar el día con ella A comer Que me hace mucha ilusión Porque hace mucho que no la veo Que no la veo desde ¿Navidades del año pasado? No, no, no No Y theme Sí, navidades Navidades del año pasado Tal cual Tal cual Tengo que grabar vídeos Tengo que grabar vídeos Del Christmas Hack Porque estoy yendo Muy al día este año Pero estos Cuatro últimos días Los vecinos de abajo De todo Uno de los vecinos Problemáticos Están haciendo como Reformas en casa O algo así Y no veas Como pican y tal Que claro Puedo hacer los vídeos De grabar cosas Que sean rollo A cámara rápida O tal Pero vídeos de sentarme A charlar con vosotros No Porque cada dos por tres Están Ahora Que estoy diciendo esto Han parado Pero bueno Tengo que organizar ideas Dejadme ideas en comentarios Para vídeos Porque os he preparado El de Ideas para regalos Que me lo habéis pedido mucho Y estoy viendo A ver que más hago Hoy va a ser un día De estar aquí en casa Ahora cuando acabe el aspirador Me pondré a editar Para dejaros el vídeo De mañana listo Y después Voy a hacer un poco más De zafarrancha de limpieza Comeré pronto Ahí Y luego ya me pondré a trabajar Así que nada Os he pegado aquí Una chapa increíble Pero Nos vemos en un rato Y nos dieron las 10 Y las 11 Que no me he enterado Y se las 2 y media Ya pasadas Creo Están aquí señores durmiendo Voy Que me he puesto las judías En el micro Voy a hacer la comida Al final tenía una mañana productiva He estado Ahora he dejado El vídeo renderizando Solo me queda revisarlo Pero Es que esta mañana Me he liado a organizar La oficina En cuanto a las pantallas Porque hacía tiempo Que quería cambiar Una de las pantallas Que no tiene pie He estado buscando por Amazon A ver si lo encontraba He encontrado un pie Y he estado mirando opciones Pues para organizar bien El escritorio Porque hace tiempo Que quiero Quitar algunas cosas Y necesitaba organizadores De cables Porque es un drama Total que hoy Me he puesto a ordenar Un poco toda esa parte De los ordenadores Para poder conectar Las dos pantallas Al macbook Para poder editar bien Y tal Y he hecho Eso He hecho un poco de shopping De estas cositas Pero bueno He estado organizando Los vídeos Un día de organización general Hoy I like Y ahora después Me pondría a trabajar Hasta las 8 O así Seguramente estaré hoy Me he puesto pañuelo Porque tengo frío Ay Ya he comido He recogido la cocina Y tal Nada Voy a trabajar Me he hecho una infusión Ayayay Que está muy caliente Es que tengo las manos heladas Así que voy a coger Mi bullo Voy a actualizar Todas las cositas Que he hecho hoy Y me voy a poner A diseñar Todas las cositas Del trabajo Así que nada Son ahora las 3 He comido súper rápido En verdad Pues que tenía la comida Medio hecha Voy a estar trabajando Hasta las 5 y media Que haré un parón Para Ir a comprar las pastillas Y tal Y luego Seguiré Trabajando Hola Son las 8 Ya Acabo de terminar de trabajar Y tengo aquí una pesada Ven aquí Ideola Ven aquí Lleva aquí Desde las 7 Pidiendo ya la comida ¿A que sí? ¿A que sí? Mirad Es que he estado organizando Lo que os he dicho Que he estado organizando Las pantallas Esa es la que tengo que colgar Pero que no tengo pie ¿Qué Bruno voy? Ay Dios mío Ven aquí Están histéricos Y mientras ellos Se comen su cena Yo me voy a hacer la mía Que me voy a hacer Ayer cené Ramen Pues si me apetece sopa I'm sorry No sorry I love sopa Primero os voy a poner la comida Esto si no me van a romper La casilla A ver Se me calman Señores Se me calman Vale He cambiado de idea Porque antes de cenar Voy a hacer workout Porque estoy cansada Como mañana me voy a tener Que lavar el pelo Voy a aprovechar Me voy a poner Aunque sean 20 minutitos Creo que lo que haré En vez de hacer un vídeo De cardio Será Abdominales Flexiones Ejercicios de culo Y estas cosas Así Me estiro un poco Empiezo la semana Haciendo workout Porque ahora llevo Varios días en hacer Y mientras estos cenan Lo que voy a hacer Es recoger la cocina Así que Varios días en hacer Varios días en hacer Así no es Así no se puede He ido a sacar los perros Ya han cenado Podéis ver que Voy con la ropa del workout De hecho me estoy helando Estoy revisando el vlog Que se tiene que subir mañana Para ponerlo a exportar E irme a la E irme a la ducha ¿Qué os pasa? ¿Por qué estás tú tan nidi? Y la otra está ahí Obviamente En mi reposapiés Y como veréis El setup Es un poco diferente Porque He puesto ya La pantalla que tengo Que es una de las que me dio Mi padre Y entonces Para organizarme un poco Hace tiempo que quiero Cambiar Esto La cajonera Esta blanca Que de hecho va A la mesa De la habitación De Albert Porque Bueno Al final me he decidido Me he cuadrado Toda la organización Me he comprado Un soporte Vertical Para pantallas Porque esta de aquí No tiene pie De hecho Podemos apreciar Que la tengo Aguantada Ahí a duras penas Está En plan El iMac Y la otra pantalla Le hacen de tope Para que no se me caiga Ya se me cayó Y me tiró un café Todo por Bueno un drama ¿Vale? Pues mi idea después Que os grabaré Es para un vídeo De cómo hago En plan Un poco el makeover De toda la ofi Hoy en general Quiero organizar Un poco todo esto Porque es un caos Y últimamente No estoy creativa Y me agobio Y tengo ahí Los paquetitos Del soporte Unos enchufes Que necesitaba Esta es mi otra pantalla Que también va En la otra habitación Una perra muy pesada Una perra muy pesada Pesada Es tu nombre ¿A que sí? Sí Y veremos Cómo lo organizamos Todo Ahora voy a acabar De revisar el vlog Más Y me voy a ir A la docha Y me pondré A hacer esto Y os grabaré Otro vídeo En plan Timelapse De organización De la oficina Que de hecho Tengo varios vídeos Grabados De cuando Organicé Entre comillas Un poco esta parte De aquí arriba Porque ahora está Y uy no miréis Que están los regalos De navidad Y esos pues Los quiero guardar Y bueno en fin Despejar y organizar Un poco todo Que es un poco caos Así que ese es mi plan Para esta noche Pesada Es pesada Eres muy pesada Me he hecho muchos mimis Hoy Pues ya me he duchado Voy a recoger El primer escritorio Estoy preparando El OBS Porque voy a grabar Con esta cámara Que es con la que Visteis que grabamos Los DIY con Patry Porque esta no se corta Así que Voy a ponerlo Para hacer un super timelapse Aunque estos tres Están super pesados Creo que es porque El vecino tiene la música A toda leche Entonces están aquí Pero bueno Pues eso Los pasos que voy a seguir Van a ser Primero de todo Despejar todo Esto de aquí Sacar Todos los cables Sacar el ordenador Y sacar las dos pantallas Quitar Lo blanco Y bueno Aprovecharé para limpiar Sacar todo el polvo Que hay por detrás Organizar Esa regleta de cables Y otra regleta de cables Que haya allí Y entonces Montaré el soporte Y el soporte De la iMac Así que venga Vamos a grabar Hola otra vez Bastante rato Después Sigo grabando Con la otra cámara Pero mirad Como está la mesa Ahora mismo He conseguido montar El soporte Ha sido todo un poco drama He tenido que hacer unos apaños Porque esto es una tele Y esto es una pantalla Esta se puede usar El monitor también Pero tienen las Los montajes BESA En alturas diferentes Y para poder Alinearlos He tenido que hacer Un invento muy raro Este es el otro stand Que me he comprado Para el iMac Y ahora estoy Organizando todos Los enchufes Que he puesto La regleta ahí Con unas vetas Y voy a poner aquí Todos los cables Arreglar un poco Todo esto Y usaré Los organizadores De cables Para ver si se puede Disimular todo mejor Y luego iré Por la otra regleta Que ahí es donde irán Lo que son las pantallas Y el ordenador grande Y en esta Que es un poco más De fácil acceso Tendré El MacBook conectado Que es el que a veces Pues me voy a editar Al comandador y tal El resto de la Ofi Tengo aquí el Hello Está todo un poco Desastre Esto ahora cuando acabe Recogeré y lo pondré En la otra habitación Pero primero Tenemos que acabar Con esto Ahora voy a poner Esto que es uno De los enchufes Inteligentes de Alexa Y lo voy a configurar Porque va este triple Aquí conectado Que son las lámparas Que siempre enciendo Para trabajar Que son todas O sea Son estas dos Y las lucecitas estas Esta no la uso nunca Para trabajar Porque realmente Como podéis ver Lo que ilumina la mesa Es esta parte de aquí Ahora las tengo que poner bien Porque al mover los cables Se han movido Pero lo que voy a hacer Es configurar el enchufe Inteligente Que me venían dos En el pack Este que pillé de oferta El otro día Pero bueno Tengo que probar Si puedo encender Y apagar las luces Rollo diciéndolo En bolsa alta A ver si lo pilla la Alexa De la habitación Si no también lo puedo hacer Con la aplicación Y nada Seguimos grabando Bueno Por hoy Lo voy a dejar aquí Porque ya son las 11 Y me quiero ir a la cama Voy a dejar esto En la otra habitación Al igual que Esa pantalla De ahí Así es como ha quedado O sea Este ordenador En principio Va cerrado Entonces trabajo Con estas dos pantallas El tema está en que Con el soporte De este La de Mac Queda bastante más alto Voy a hacer pruebas Estos próximos días Porque también sé Que se puede ampliar La altura de esto Poniéndole un tocho De madera ahí abajo Porque la pinza Es bastante grande Así que puedo ampliar El grosor Ya veremos a ver Que se me ocurre Porque como podéis ver La diferencia es bastante Ya me ha costado bastante Nivelar estas dos Drama, drama Y bueno Lo que he hecho Ha sido poner aquí debajo El ratón Y el teclado Que estoy utilizando Para cuando trabajo Con el Macbook cerrado He ya organizado Todos los cables Tanto de aquí Como de aquí Bueno Por aquí se ve un poco El drama Ya he puesto Las luces de la oficina Con la Alexa He puesto aquí Listos los conectores De O sea Ahora mismo El Macbook Está sin conectar A ninguna pantalla Y tengo aquí Los dos conectores Que conectan Estas dos Por HDMI Y VGA Al portátil He puesto aquí Que esto es muy guay Bueno Tengo que quitarle Esta pegatina De esto Bueno Aquí esto Como tiene este huequito He pasado por aquí Los cables De los cargadores De baterías El calientatazas Que lo uso mucho Y el teclado Y la barra de sonido Pues ahora se ve Pero bueno No importa Porque estas Los altavoces De este ordenador Entonces como trabajo Con estas dos pantallas Se verá por aquí No sé si voy a tener Mucho lío Porque esta pantalla Tiene altavoces Que quizás Lo que acabo haciendo Es cambiar estas dos No lo sé Ya veremos De momento Este es el tinglao Que he montado Os voy a enseñar Alexa Enciende las luces De la oficina Tengo que gritar un poco Pero me oye Creo que es la de la habitación En la que me oye O sea que Y se encienden Las dos lámparas Y esta de aquí Esta parte de aquí Es lo que voy a atacar El próximo día Porque quiero hacer limpieza Y tengo que ordenar Despejar un poco la pizarra Pero bueno Mañana trabajaremos Por aquí a primera hora A ver que tal va el invento Voy a recoger Estas cuatro cosas Que están por en medio Y me voy a la cama Hay alguien aquí Que me ha hecho compañía Durante todo el rato Se ha puesto mi manta Que es la que hago La que uso Para hacer el burrito De trabajar Me ha hecho compañía Todo el rato Está sobando ahora creo Pela Si, si está cao Así que Los voy a poner a dormir A ellos Voy a recoger Este montón de cosas Y el próximo proyecto Es esto de aquí Que si todo va bien Este fin de semana Ir a comprar la madera Grande Que va aquí Para hacer la mesa Plegable No he querido aún Grabaros el house tour Porque tenía estos proyectos Por hacer durante diciembre Al igual que tengo Aún que terminar De despejar La habitación pequeña Y ver Cómo la voy a organizar Creo que también Para aprovechar más Aquella habitación Que ahora mismo Yo solo la uso Para cuando estoy con el piano Y de almacén Barra trastero El que más la está usando ahora Es al ver Cuando viene Y tiene el ordenador O yo estoy trabajando Y él está ahí con sus cosas Pero creo que Ahora que voy a poner Esto en la mesa Me voy a poner Los libritos de estudio De japonés allí Y creo que voy a usar Esa habitación Pues para eso Para estudiar Pero de momento Me voy a dormir Buena noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!